Amén. 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 Me alegraré con él, yo soy feliz. Me alegraré con él, yo soy feliz. Jesús en tu presencia Nos reunimos hoy aquí Contemplamos tu rostro Y nos rendimos ante ti Pues un día por tu muerte Tú nos diste salvación Y tenemos libre acceso Al corazón de Dios Jesús Jesús en tu presencia Nos reunimos hoy aquí Contemplamos tu rostro Y nos rendimos ante ti Pues un día por tu muerte Tú nos diste salvación Y tenemos libre acceso Al corazón de Dios El velo que nos separaba Ya no se para más La luz que estaba apagada Ahora brilla Y cada día brilla más Te quiero adorar En grande ser tu nombre Y exaltarte como tú mereces Estamos ante ti El velo El velo que nos separaba Ya no se para más La luz que estaba apagada Ahora brilla y cada día brilla más Te quiero adorar Te quiero adorar Estamos ante ti Estamos ante ti Estamos ante ti Jesús El más grande de los nombres Bendito salvador Bendito salvador Gloria de Dios Jesús Dios con nosotros Eterno Padre Palabra fiel Jesús Jesús El más grande de los nombres Bendito salvador Gloria de Dios Jesús Emanuele Dios con nosotros Eterno Padre Palabra fiel Emanuele Emanuele Su nombre es Emanuele 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 Su nombre es Emanuele Jesús, el más grande de los nombres, bendito salvador, gloria de Dios. Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, eterno Padre, palabra fiel. Emmanuel, Emmanuel, su nombre es Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, su nombre es Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, su nombre es Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, su nombre es Emmanuel. 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 Emmanuel, su nombre es Emmanuel.